Música Muy buenas a todos y bienvenidos Desde nuestro canal chicos, bienvenidísimos En el vídeo de hoy estamos aquí con David Y con Boris, vamos a hacer Parkour de una forma especial Tenemos por aquí una mesa de trabajo Una mesa de madera que lo vamos A poner en el borde de la piscina Y vamos a hacer saltos de parkour Vamos a hacer parkour de una forma especial Y con una caída Sin daño, sin peligro ninguno O sea, podemos saltar y podemos hacer Pasaballas, rompe muñecas, gatos Podemos hacer saltos bastante guapos Y la caída no va a haber peligro ninguno porque vamos a saltar Directamente a la piscina Así que el vídeo de hoy va a molar un montón Va a molar muchísimo, vamos a ver si podemos Llegar a más de 100.000 likes Os pongo un reto, si llegamos a más de 100.000 likes Yo me comprometo de que si en este vídeo Llegamos en menos de una semana A 100.000 likes, salgo a la calle Hacer parkour con mis amigos Y vamos a ver que podemos hacer en la calle Haciendo parkour Ya os dije cuando yo empecé en Youtube Que yo de chiquitito Antes incluso de hacer vídeos en Youtube Yo me dedicaba a hacer parkour La verdad es que me lo pasaba bastante bien Como deporte, se me daba bastante bien Más o menos a nivel principiante Tampoco es que me creía yo Wow, o sea, tampoco hacía cosas muy tochas Pero me gustaba muchísimo y hacía cosas que ya te digo O sea, me encantaba un montón Así que lo dicho, si llegamos a más de 100.000 likes Vamos a hacer parkour en la calle Hace cosa de dos años os enseñé más o menos Lo que sabía hacer de parkour en un vídeo Y en el vídeo de hoy Lo que vamos a hacer va a ser lo mismo Pero vamos a caer directamente a la piscina O sea que podemos saltar Y no podemos tener problemas ninguno A la hora de caerse Porque vamos a caer en la piscina Vamos a intentar caer con los pies Como si fuera que caemos en suelo En sólido, ¿vale? Pero tenemos la piscina O sea, vamos a intentar caer sobre la piscina Como si fuera que caemos bien, ¿vale? Eso nos quita realmente el miedo a caer mal A tropezarnos La peligrosidad de tropezarse al saltar aquí ¿Vale? Así que nada David es un normal Como siempre Se nota que es mi hermano Boris, ¿tú has hecho parkour alguna vez? Sí, un poquito Un poquito en el parque ¿Qué más o menos sabes hacer? Es saltarse, hacer lo que es el gato Y poco más Vale ¿Sabrías hacerlo? ¿Aquí sabrías hacerlo? ¿O preferís directamente pasar a la piscina? Yo quería intentarlo aquí Yo quería intentarlo aquí también un poquito Para ver la altura y tal No sé qué Vale Vamos a hacer un par de saltitos por aquí Y luego lo tocho Lo guapo Va a ser la piscina Así que os lo digo una última vez Si llegamos a 100.000 likes Nos vamos todos a hacer parkour a la calle Así que ¡Let's go! ¡Gracias! 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 Vale chicos Ya hemos hecho saltos de calentamiento Hemos puesto ya aquí el banco de trabajo Que suelo usar Lo vamos a poner aquí Para saltar directamente a la piscina Hemos puesto esto de aquí Que te ayuda a impulsar un poco ¿Vale? Y te puede ayudar también a la hora del salto Así que no va a haber ningún peligro Ya lo sabéis Porque caemos directamente hacia la piscina Podemos hacer por ejemplo un salto Este se me acaba de ocurrir No sé si tendrá nombre Lo que pongo que sí Podemos hacer el gato Pero en vez del gato Directamente mortal hacia delante O mortal hacia delante No sé Podemos hacer locuras Así que no hay peligro ninguno De caer mal Sino que directamente Saltamos con esto que te impulsa Te ayuda a saltar un poquito más Y además sube el nivel Y lo ves un poco más bajo Lo cual es más fácil No hay peligro ninguno Cuando vas a hacer parkour Y caes directamente Hacia el agua A la piscina Así que chicos Acompáñadme en este vídeo Acompáñadme en esta locura Espero de que os guste Muchísimo Y ya estoy deseando De que este vídeo Llega a los 100.000 likes Para hacer parkour En la calle Así que ¿Quién empieza? Yo ¿Quieres empezar tú? Sí, quiero empezar Eso que has dicho del mortal Lo importante es que esto No se moje Porque si no resbala Y ya nos quedamos Sin poder saltar Vas a empezar ya directamente Con el mortal ese Sí Es su especialidad Yo creo Me da miedo Pero sí ¡No! Se le acaba de ir la olla Se le acaba de ir la olla Literal Qué guapo Literal, eh Lo único que pasa Es que esto ahora resbala Hay que tener cuidado Con las espinillas ahora Que flipa, ¿sabes? Yo creo que esto realmente Es mala idea Porque resbala mucho Así que vamos a intentar Hacer los máximos saltos posibles En seco Y luego ya pues Sin esto Vale, voy, eh Rampo muñecas Una, dos, tres ¡Uuuh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada! Yo no sé lo que voy a hacer Pero mi especialidad Es saltar, ¿vale? No voy a hacer Corrase como Maki Porque no se me da bien Lo que voy a hacer Simplemente es saltar Así que Vamos allá A ver qué tal Haz lo más épico que pueda, Boris Sí, tío Es que No sé qué hacer Pero allá va Lo que acaba de hacer Realmente, o sea Creí que va a hacer un salto normal Pero ha sido una idea de olla Está muy guapo Ha quedado muy guapo, la verdad Se la ha sacado, literal, eh Ahora mismo el que está en nivel más bajo Soy yo Con el parkour No sé qué hacer ahora mismo Vamos, vamos Cariña, Maki ¿Eso qué es? ¿Qué habrías hecho? Vale, yo creo que sí Lo que pasa es que Uno, está mojado Dos, no tiene impulsos Tres, resbalas Vale, necesito que pongáis Uno aquí Y otro ahí Y cuando yo pise Que piseis fuerte Para que me impuche para arriba, tío Vale Es que no está No está muy lleno ¿Veis? A ver, súbete Da miedo, eh En realidad Tú haces el tanteo Y a ver Vale, sí Con las dos subidas Dame la toalla Una toalla, por favor Una última vez Resbala un poco Pero allá voy Ánimo Ánimo, venga Vale, voy He tocado solo un poquito He rozado un poquito Nada más, eh Lo ha hecho bien Lo ha salido Sí Lo ha hecho muy guapo Pues lo sacas, eh Quería hacer un mortal, tío Sin tocar la mesa Pero es que no bota nada Voy a hacer un giro Gato y giro A ver si sale Venga va, Boris Venga va Que soy muy loco Ya, ahí me cago Me cago Lo ha hecho Lo ha hecho Para ver que puedo hacer yo Porque he hecho Vale, he hecho rompomuñecas, ¿no? Voy a hacer el gato rompomuñecas A ver si me sale, ¿vale? Vamos allá Vale, Manny va a probar Por primera vez Va a hacer parkour Manny y yo hacíamos parkour de pequeñitos Y he de decir como dato De que era un paquete Pero, ojo No deja de intentarlo Y tenía valor Aunque tuviese miedo Lo intentaba Y hacía el gato Y se caía de boca Vamos a ver si te sale aquí Vamos a ver, vamos a ver Vale, ¿estás listo? Estoy listo Bueno Lo ha intentado Lo ha intentado Es lo importante Lo ha intentado Es fe Es que no sé lo que hacéis vosotros Eso de girar así Rarísimo No sé ni lo que he hecho Quiero saltar hacia delante Y hacer así Y a ver que me sale A ver que me sale Una Dos Y tres Sí, sí, sí Un poco loco Realmente es que ya no sé qué hacer O sea Con esto es una locura ¿Va a cerrar tu muñeca? Perfecto, eh A ver El pasaba ya lo ha hecho bien Vale, para finalizar Vamos a hacer Un mortal Que quiera hacer David ¿Vale? Yo lo voy a intentar hacer Con las manos Como lo he hecho Pero sin impulso Directamente desde aquí arriba Esto me da miedo, eh Cabrón Esto cruje, tío Me da miedo Perfecto Perfecto Bueno chicos Tengo una mala noticia Y es que el vídeo ya se está acabando Vamos a dar el vídeo por finalizado ya La verdad es que hemos hecho saltos Muy, muy guapos Muy epicardos Haremos mal Si es que este vídeo os ha gustado Os ha encantado Y nos iremos a la calle a hacer algún que otro salto Algún que otro parkour A ver qué tal se nos da Así que de vosotros depende Si queréis que vayamos a hacer parkour De aquí a menos de una semana Si llegamos en este vídeo a más de 100.000 likes Significa que lo queréis Así que os pongo ese reto Más de 100.000 likes Y nos vamos a la calle Que eso es algo que siempre os ha gustado Que grabe vídeos haciendo parkour y demás Que la verdad se me da más o menos bien Así que si queréis ese vídeo ya sabéis Dejar un buen like Y no te olvides de suscribirte Para más vídeos en este canal Así que nada Espero que os haya gustado No olvides marcar también la campanita Para que no te pierdas ningún vídeo Y tenéis todas mis redes sociales también Justamente abajo en la descripción Se van a aparecer por aquí por pantalla No olvides seguirme también por Instagram Que subo fotos muy, muy chulas Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau Chau